¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un nuevo episodio sobre respuestas a suscriptores, a todas vuestras preguntas acerca de Alopecia fundamentalmente y el formato va a ser lo siguiente voy a responder hasta 8 preguntas y las preguntas las vais a elegir vosotros a mi me resulta totalmente indiferente van a ser los comentarios que dejéis en este vídeo y los que tengan más likes dentro de probablemente una semana o una semana y media, seré los que seleccione para responder sí que debéis saber que para poder hacer una pregunta tenéis que estar suscrito al canal os recomiendo que las preguntas no sean súper súper específicas, sino que sean medianamente interesantes para todo el mundo ¿de acuerdo? así que sin más, dejad los comentarios y nos vemos dentro de poco ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!